El video que estás a punto de ver es totalmente aterrador. Re que flasheaba a Dross el chabón. Mi libro. ¿Cómo andan gente? ¿Todo bien? Hoy les quiero traer un top 10 de plugins de After Effects. Pero pará. ¡Pará! Es un top 10 de los plugins que yo utilizo personalmente. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es motion graphics y también efectos visuales. Pero si vos haces animación o te querés ir para ese lado, animación de personajes quizás, hay otros plugins que te pueden ayudar. Esto es una apreciación personal. Así que sin dar más vueltas vamos al top 10 de plugins de After Effects. En el puesto número 10 lo que tenemos es el Real Smart Motion Blur. Este es un plugin que lo que nos permite es crear motion blur a partir del análisis de cómo se mueven los pixeles dentro de un video. Yo esto lo utilizo más que nada para cuando hago los renders en 3D. agregarle un motion blur más realista. Ya que si lo genero dentro del programa de 3D se me puede llegar a alentizar obviamente el render. Pero además quizás el resultado final no me gusta y tengo que tirar el render de nuevo. Me pego un tiro en el medio de la choca. Y en el puesto número 9 lo que tenemos es el plugin de Videocopilot llamado Twitch. Este plugin sirve específicamente para crear estas distorsiones que estamos viendo ahora en pantalla. Distorsiones que se habían vuelto muy popular en un momento y que la verdad sirven mucho para hacer transiciones o para hacer efectos de cámara agitada o efectos de se está rompiendo todo, rajemo negro. Así que este es el plugin del puesto número 9. El Twitch de After Effects Pro 94 3D.com. En el puesto número 8 tenemos a Neat Video. Neat Video es un plugin que sirve para borrar el ruido de la imagen. Por ejemplo si filmaste algo y reventaste el ISO de la cámara y la imagen no sale con ruido o grabaste algo con el celular con muy poca luz y te sale con este particular ruido con Neat Video podes borrar esto. Yo también lo utilizo en los renders cuando los hago de una calidad media y salen también con ruido. Este plugin lo que me ayuda es a sacar este ruido de la imagen y la verdad está muy bueno. Hay otro de Red Giant pero este específicamente es el que uso yo. Es el que mejor resultado me da personalmente. Así que ahora vamos a pasar al puesto número 7. Y en el puesto número 7 tenemos a VHS. Un plugin de la familia de Red Giant dentro del paquete de Universe. Que como pueden ver y como obviamente indica el nombre. VHS es un plugin que nos permite imitar el look VHS en nuestros videos. Mucho tiempo se intentó buscar sumar diferentes plugins para crear este efecto. La verdad que siempre era medio difícil. Se podía lograr pero no de tan buena forma. Y ahora con este plugin tenemos básicamente todo resuelto. Ya que tenemos las distorsiones de imagen, las distorsiones de colores. Tenemos lo sucio o lo roto de la cinta, del cassette. Tenemos las distorsiones, tenemos absolutamente todo. Muy buen plugin. Lo he usado varias veces en varios videos. Además porque ahora está muy de moda el look medio retrofuturista. Así que muy buen plugin en el puesto número 7, ¿no? Sí, puesto número 7. En el puesto número 6 tenemos Motion 2. Motion 2 más que un plugin es un script. La diferencia entre un plugin y un script es que el plugin vos lo instalás en la carpeta de plugins de After Effects. Y el script vos lo podés montar. Ya que es un código, creo que es Javascript con lo que está escrito. Es un código que se escribe y que sirve para crear diferentes funciones dentro de After. Este plugin es muy útil para lo que sería la animación por keyframes. La animación por shapes dentro del After Effects. Ya que nos crea muchas facilidades para manejar los controles. Para manejar el ease in, ease out. Pense una vueltita por la página y fíjense todas las bondades que nos ofrece este genial plugin. En el puesto número 5 tenemos el Primate Keyer. El Primate Keyer es un plugin que se utiliza para borrar básicamente la pantalla de Chroma. Pero lo bueno que tiene es que nos da muchísimas libertades. Ya que podemos seleccionar, por ejemplo, diferentes áreas de color. Podemos seleccionar partes de nuestro personaje que están medias rotas por el corte del Chroma y lo arregla automáticamente. La verdad que lo estoy usando hace varios años y siempre me da unos resultados increíbles. Obviamente y como siempre digo, el Chroma, del cual va a haber un tutorial próximamente. Pero el Chroma es una gran parte postproducción pero también es una gran parte pantalla e iluminación. Así que a tener en cuenta eso. En el puesto número 4 tenemos el Plexus. El Plexus es un plugin que nos permite generar esta especie de gráficos facetados. Así es como le llamo yo. Es muy parecido al Trap Coldform pero genera, ya les digo, esta especie de gráficas con líneas y puntos que la verdad le da un look muy bueno, muy futurista. Y que es muy utilizado últimamente. En el puesto número 3 tenemos Optical Flares. Este seguramente lo vieron en varios videos ya que es un plugin que nos permite generar estos destellos de luz, estas luces fotorrealistas en todos nuestros videos. La verdad que queda muy copado. Alguien muy, muy, muy adepto a usar este tipo de efectos es el director J.J. Abrams. Y de hecho contrató a mi queridísimo amigo Andrew Kramer, no es mi amigo pero ojalá, contrató a mi queridísimo amigo Andrew Kramer para crear los títulos de la película Star Trek. Una de las últimas, creo que fue la de... Pero ya les digo, es un plugin muy genial. Yo lo utilizo muchísimo para crear iluminaciones o light leaks de costado. La verdad está muy pero muy bueno. En el puesto número 2 tenemos básicamente toda la suite de Trapcode. No los podía poner por separado porque la verdad que uso muchos de ellos y están muy buenos. Principalmente yo los que uso son el Trapcode Particular, el Trapcode Form y el Trapcode Sound Keys. Estos tres, ya les digo, son los que más utilizo yo. Son básicamente plugins que son generadores de partículas a las cuales le podemos asignar varias propiedades físicas, varias propiedades visuales y generar efectos increíbles. Como pueden ver acá en el demo que les estoy mostrando. Y además, obviamente en la descripción del video les voy a dejar el link para que compren cada uno de ellos si los quieren usar. Sí, porque los plugins hay que comprarlos. ¡Paga la plata! La verdad que están muy pero muy buenos. Y el Trapcode Sound Keys, que es el otro plugin de la familia que yo suelo utilizar muchísimo, es un plugin que nos permite tomar un layer de sonido, una canción, por ejemplo, y ir separando sus valores de, digamos, sus bandas de graves, de agudos y demás. Las podemos separar y las podemos utilizar para generar valores que nos permitan controlar diferentes animaciones. Entonces, por ejemplo, podemos hacer muchísimas animaciones que reaccionan al sonido, como estas que les voy a estar dejando acá, si YouTube me lo permite para que ustedes las vean. Y en el puesto número uno tenemos, obviamente, pero obviamente, a uno de los amores de mi vida. Uno de los mejores plugins que se han creado para esta hermosa plataforma, que es, obviamente, el Element 3D. El Element 3D es un plugin muy amplio que nos permite importar dentro de After Effects modelos 3D. Pero además de importarlos, los podemos animar, los podemos texturizar, los podemos animar. La verdad, la propiedad principal que tiene es que nos permite generar estas cosas básicamente en tiempo real. Entonces no tenemos que esperar mil horas de render. Y la verdad que me ha salvado la vida muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Dentro de poco van a venir los tutoriales de After en Element 3D. Lo que pasa es que, ya les digo, es un plugin muy extenso y quizá haga toda una sección aparte. Pero bueno, estos fueron todos los plugins, o por lo menos los 10 plugins que yo más utilizo dentro de After Effects. Quizá la próxima haga un top 10 de plugins un poco menos conocidos, pero que la verdad son muy útiles. Así que, si les gustó este video y les interesa este tipo de temas, por favor suscríbanse a mi canal, denle me gusta, visítenme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video.